Interesantes partidos este fin de semana, el Deportivo Peumo le ganó por dos goles a uno a Santa Julia y Concha y Toro, el equipo vino, le ganó por ocho goles a uno a Sofruco Vamos ahí, estamos viendo ya algunas imágenes de lo que fue estos partidos Primero ahí el Deportivo Peumo frente a Santa Julia Ahí vemos nuestros amigos, los dirigentes ahí registrando las firmas de cada uno de los jugadores Ahí estamos en el Estadio Municipal de Peumo, ahí va el Deportivo Peumo quien, como lo dijimos, ganó por dos goles a uno, partido apretadito Ahí a Santa Julia, así que un muy buen partido Este que el cuadro del Deportivo Peumo se hizo con el triunfo en este compromiso Saludos a toda la gente de Peumo que nos está escribiendo a través de las redes sociales también que echaban de menos, profesor, el fútbol, echaban de menos en día que nos preguntaban desde que nuestra señal a través de Inet Américas comenzó a llegar hasta Peumo y Pichewa, perdón, hasta Peumo y Las Cabras nos decían qué pasa con el fútbol de Peumo pero ya lo tenemos acá y los resultados, como lo dijimos, fueron los siguientes El cuadro de Concha y Toro se enfrentó a Sofruco En la segunda serie, Concha y Toro ganó por seis goles a cuatro a Sofruco En la serie senior, el cuadro de Concha y Toro se impuso por ocho a uno al cuadro de Sofruco y en primera serie también fue idéntico marcador por ocho a uno frente a Sofruco Gran, gran superioridad del equipo de Concha y Toro, profesor Le hizo el total Diez ocho, dieciséis, veintidós goles en tres partidos Y recibió seis Hablan de la contundencia, ¿no? Del triunfo, mucha diferencia entre Concha y Toro y Sofruco, pero lo importante es participar Así es Darle posibilidad, sobre todo también, a los jóvenes de poder practicar el fútbol En otros partidos, Viña-Rosario se enfrentó al Flecha-San Jorge En segunda serie, ganó el Flecha por dos goles contra uno En la serie senior, ganó Viña-Rosario por uno a cero Y en la primera serie, ganó el cuadro de Viña-Rosario por cuatro a tres ante el Flecha Según tuve algunas informaciones, con incidentes al final del partido Creo que el árbitro no estuvo a la altura de este compromiso Así que hubo incidentes en aquel partido donde perdió el Flecha en la primera serie Qué lástima, qué lástima porque uno siempre trata de ver fútbol Que haya solamente fútbol Y los partidos se definan por acciones futbolísticas Realmente los árbitros están haciendo agua Yo creo que no he visto nada, no puedo decir la culpa de los árbitros o no Porque yo no he visto nada de eso Pero estamos viendo que falta como un poco más de preparación en los arbitrajes No sé si este sería el mismo caso Porque no estuve yo en esa parte Otro partido Juventud Católica se enfrentó a La Granja Juventud Católica ganó 3-0 en la segunda serie 2-1 en la serie senior y 4-2 en la primera serie Todos los partidos los ganó el cuadro Juventud Católica a La Granja El Deportivo Peumo en imágenes que estamos viendo ahí en el estadio municipal de Peumo En la segunda serie empataron a un gol En la serie senior empataron 2-1 Y en la primera serie ganó por dos goles contra uno Perdón, empató a dos en la serie senior Ahí, muchas gracias Y en la primera serie ganó por dos a uno Ya lo mencionábamos al inicio El cuadro de Deportivo Peumo a Santa Julia Uno de los equipos representativos Uno de los equipos más representativos de la comuna de Peumo Y el Deportivo Peumo Un saludo para toda la gente ahí del Deportivo Peumo Junto a la Unión Veterana Son dos equipos de la comuna O sea, digamos, del mismo pueblo de Peumo Los otros ya son aledaños a esta comuna En otro partido La Esperanza Se medió con Aguas Claras 2-0 ganó La Esperanza en segunda serie 5-3 ganó Aguas Claras en la serie senior Y 4-2 ganó Aguas Claras en la primera serie Buen resultado entonces para los amigos de Aguas Claras Que se quedaron con la serie senior y la primera serie Y en el último partido de la fecha La Unión Veterana, ya lo decíamos Se enfrentó al Ferroviario de las Cabras Pero en efectiva juega en la Liga de Peumo Ganó el Ferro 3-1 en la segunda serie 5-1 ganó La Unión Veterana en la serie senior Y en la primera serie cayó por goleada La Unión Veterana por 1-6 ante el Ferroviario La próxima fecha que se estaría jugando este fin de semana Mediante el clima, ¿no? Nos juega una mala pasada ahí en la zona central Sería la siguiente Sofruco se va a enfrentar a la Granja Juventud Católica se va a enfrentar al Flecha San Jorge Viña La Rosa se va a enfrentar a Concha y Toro Santa Julia va a ser local frente a Ferroviario Unión Veterana va a jugar frente a Aguas Claras Uno de los buenos partidos de la fecha Y La Esperanza será rival del Deportivo Peumo Ahí está entonces lo que se vivió este fin de semana En la Asociación de Peumo Y también lo que será la próxima fecha De este emocionante campeonato De la Asociación de Fútbol de Peumo Profesor Que bueno, que bueno que nos están llegando ya las imágenes Ya próximamente nos llegarán de Las Cabras Estamos presentando nuestro bloque deportivo en estas ciudades Entonces también en los próximos vamos a incorporar Lo que es de Santa Cruz También estamos buscando la alternativa de incorporar también Deportes de Santa Cruz Para ir compaginando nuestras cuatro ciudades Que están en contacto con TVO Deportes Santa Cruz, actual puntero del torneo de la segunda división Que bien, que bien Que nuestros amigos santacruzanos Si pues se han estado dos en la quemada Han estado dos en la quemada para allá Y yo espero que la tercera sea la vencida Que sea la tercera la vencida Y ojo a que está primero Santa Cruz Le sigue el cuadro de Vallenar Le sigue el cuadro de Recoleta Todos últimos de los últimos años ascendidos a la tercera división Es decir, los equipos de la tercera división que han subido No han ido a ser compartes Sino que han ido a ser protagonistas Vallenar estuvo bien complicado para el campeonato anterior Estuvo muy complicado Así que que esté arriba, que bueno Que bueno para que no vuelva a la tercera división Porque el Vázquez es muy largo Pero Velázquez ha subido Mucho gasto Así que si sube Velázquez Bueno, tendrá que ir a Vallenar otra vez Hay altos Vázquez largos Bueno, dos casos importantes Ya estamos poco a poco incorporando a todas estas comunas A nuestro quehacer deportivo